Es complejo con la data Muy buenas tardes La Universidad Nacional Autónoma de México Les da la más cordial bienvenida A esta ceremonia de entrega Del reconocimiento Escuela Nacional de Altos Estudios 2016 Presiden este acto El doctor Enrique Graue Vígers Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México El doctor Miguel León Portilla Investigador emérito del Instituto de Investigaciones Históricas La doctora Gloria Villegas Moreno Directora de la Facultad de Filosofía y Letras El doctor Alberto Vital Díaz Coordinador de Humanidades La doctora Luz Fernanda Azuela Secretaria del Consejo Técnico de la Facultad de Filosofía y Letras Y la doctora Gisela von Bebeser Hofner Integrante de la Comisión Especial del Reconocimiento Saludamos la presencia de autoridades universitarias De integrantes del jurado De alumnos y académicos De la Facultad de Filosofía y Letras De los Institutos de Investigaciones Históricas Muy buenas tardes Doctor Enrique Graue Víctor de nuestra Universidad Es un honor que usted presida Es asesino solemne En donde haremos entrega Del reconocimiento Escuela Nacional de Altos Estudios Doctor Miguel León Portilla Investigador emérito de nuestra Universidad Extraordinario maestro Y que nos hace el honor de estar aquí Y recibe también ese reconocimiento Doctor Alberto Vidal Coordinador de Humanidades Qué gusto compartir con usted este momento Doctora Gisela von Bebeser Representante de la Comisión Especial Que evaluó las candidaturas Y que de verdad agradecemos su presencia Lo mismo que los miembros del jurado que nos acompañan El maestro José Luis Valcárcel La doctora Polendi Eterlen Y el resto del jurado Que también nos entregó su tiempo Y su educación Para llegar a este punto Doctora Juliana González Bienvenida Qué gusto que esté con nosotros Profesora de Merita En nuestra Universidad Y doctora Luz Fernando Azuela Secretaria del Consejo Técnico Les comento Muy bien El sentido y razón de ser De este reconocimiento La Escuela Nacional de Estudios Fue el antecedente de nuestra Facultad de Filosofía y Letras Que lleva este nombre desde 1924 Justo Sierra y Ezequiela Chávez Se empeñaron en la creación de una escuela nacional Que como dijo Justo Sierra en mi discurso La Fundación de la Universidad Sería el peligro más alto del edificio universitario No concebía una universidad Sino una escuela en donde se estudiaran en el más alto nivel Todos los campos de conocimiento Como sabemos nuestra escuela tenía originalmente Una de humanidades Otra de ciencias físicas y exactas De ciencias políticas, jurídicas y sociales Y esta idea bellísima, ambiciosa De ese tiempo Planteaba sobre todo Que el saber tenía que ser Proyectado socialmente Y construirse de la mejor manera Esa tradición integradora Ha fructificado en estos años Y la relación que tenemos Como Facultad de Filosofía y Letras Con el sistema de humanidades Y con todas las áreas Es realmente muy importante Es un honor tener Como ya señalaba anteriormente Autoridades de nuestra universidad El secretario general Doctor Leonardo Bolomilín Profesor de nuestra facultad Y una gente muy cercana A esta vida académica El doctor Javier Nieto Coordinador del posgrado El doctor Jaime Martuccieri Autoridades, directores y directoras Estudiantes, muy queridos colegas También profesores, investigadores Y méritos que nos acompañan Este reconocimiento Como les decía Fue pensado No solamente para evocar Los orígenes de nuestra facultad Sino para refrendar El vigor de los valores humanísticos El sentido trascendental Que tienen en todos y cada uno De los momentos De la vida del ser humano Desde luego Creo que la presencia De quienes hoy van a recibir Este galardón Muestra claramente El ímpetu que tienen las humanidades La posibilidad de comunicarnos A través de temas Aparentemente distintos Y a veces a kilómetros de distancia Pero que poseemos Y enriquecemos Un discurso común A reserva De que desde luego Son solamente unas cuantas pinceladas No quiero dejar de mencionar Algunos de los rasgos De las personas que van a recibir Ahora este reconocimiento Quiero hacerles además Y aquí están nuestros consejeros En esta sesión solemne Que ellos saben Que ese trabajo colegiado Del establecimiento De plenio Fue muy importante Les comparto también Que hasta el diseño De la medalla Se hizo colegiadamente Y esto me parece Que es un rasgo Y es una expresión Del sentido Que tienen para nosotros Todos estos valores Humanísticos Celebramos por ejemplo Que la doctora Adrián Puygros Vaya a recibir Este reconocimiento Gente ampliamente Reconocida A nivel nacional E internacional Cuyas aportaciones En el campo De la pedagogía Han trascendido A las fronteras De su país Y felizmente La doctora Puygros Estuvo un tiempo Como profesora De tiempo completo En nuestra facultad Fundando un importantísimo Seminario Que aún permanece Pero sobre todo Induyendo Al trabajo pedagógico La visión teórica Metodológica Etcétera Autora De numerosos Libros Artículos Ha merecido Muy importantes Reconocimientos Pero quiero señalar Que también La doctora Puygros Ha desempeñado Funciones directivas A nivel gubernamental Ha formado Parte del poder Legislativo En Argentina Y ha llevado A la práctica Esta maravillosa Teoría Sobre la que Reflexiona Todos los días Quienes son Cercanos a ella Dicen que Puygros Ha logrado Unir Dos vertientes La política Y el sentido De guía De la pedagogía Paidos Que finalmente Es la forma Como esto se articula Por supuesto Contamos también Y es un gran honor Que en ese momento Está con nosotros El doctor Joseph Thomas Snow Destacado Medievalista Quien también Ha recorrido El mundo Transmitiendo Sus conocimientos Y nuevas versiones Nuevas visiones De los temas Sobre todo De la edad media Él es profesor Emérito De la Michigan State University Doctor Un placer también Que haya mantenido Ese contacto Y esa colaboración Con nuestra facultad Y con el Instituto De Investigaciones Filológicas Una relación natural A través de las reflexiones De un tiempo lejano Pero que siempre Se puede mirar Con ojos nuevos Y usted lo ha hecho Doctor Snow Un gran medievalista También recibe Este reconocimiento Como académica De la facultad La maestra Valquiria Bay Destacadísima académica Y que ha sido Un punto clave Para el conocimiento Y la relación Entre Brasil Y México Muy temprano La maestra Bay Dirigió tesis Publicó obras Tradujo Y ha tenido a su cargo La cátedra de Guimarães Rosa Que es Una forma muy visionaria De establecer Las relaciones Entre distintos puntos Y países Es muy importante La labor que Ha desarrollado Como ensayista Como articulista Etcétera Y la crítica literaria Ha sido Otra de sus vertientes Sus alumnos La reconocen Como una extraordinaria Profesora Y todos Compartimos esa opinión Lo mismo que los Miembros del jurado También Quiero señalar Que en esta ocasión Recibe por supuesto Este reconocimiento La doctora Juliana González Profesora Emerita De nuestra universidad Quien fue Directora De la facultad De filosofía Y letras Y todos recordamos Con emoción La tarea Que ella emprendió En esa calidad La defensa De las humanidades Doctora González Eso ha sido Una contribución Enorme A la universidad Y al país Por supuesto Además de Todos los temas Que ella ha desarrollado Sobre Nicole Su gran maestro Quiero decir Que este legado Maravilloso Que recibió La doctora González Se ha potenciado Y se ha enriquecido Todos los días En una trayectoria Realmente Muy importante Investigadora Emérita De Lesnini Ha recibido Mimosos premios Reconocimientos De esa autora De un importante Conjunto De artículos Especializados Y la doctora González Ha ido desarrollando En forma muy creativa Desde aquel arranque Maravilloso De sus estudios Sobre ética A los filósofos Hasta llegar Al punto De la bioética Contemporánea Alguna vez Escuché decir Que bueno La tecnología No nos tenía que dominar Que había que salir Con las humanidades Y hallar la mente Para incorporarla Pero para no Para que no Nos avasallara Y creo que Todo este trabajo Que ella ha hecho Fundando El importante Seminario De bioética De metafísica En fin Todo este conjunto De temas Que con frecuencia Yo ya lo decía Nos regresan A los griegos Porque allí es donde está Mucho de la razón de ser Para explicar Nuestro mundo También Es un gran honor Que este reconocimiento Se le haya otorgado Al doctor Miguel León Portilla El doctor Miguel León Portilla Todos sabemos Tiene una obra Extraordinaria Alrededor de 20 doctorados En Moris Causa Ha publicado Infinidad de textos Que se han convertido En paradigma Y prototipo De lo que puede ser Una investigación Filológica Histórica Teórica Etcétera León Portilla En esa extraordinaria obra La visión de los vencidos Seguida de muchas otras más La filosofía Nueva Lo que ha marcado Y lo que ha permitido La recuperación De unos orígenes De los pueblos originarios Diciéndonos Aquí se hacía filosofía Aquí se hacía literatura Estos pueblos Tenían un pensamiento Verdaderamente Importante Trascendente Y el doctor León Portilla Nos develó Esa maravillosa Faceta De nuestra historia Y de nuestra realidad Quiero decir también Que bueno Ha desempeñado Importantísimos cargos Director del Instituto De Investigaciones Históricas Del Instituto Nacional Indigenista En fin Ha sido un hombre En permanente interacción Con la universidad Y con la vida académica Hace unos días Comentaba Que estaba muy feliz Porque la visión De los vencidos Iba a traducir Al chino Y al náhuatl Tenía que regresar A esa lengua Y don Miguel Tan emocionado Como siempre Nos compartía Estas nuevas Formas de comunicación Social Y amplia Quiero decir pues Que en este sentido Nuestra facultad Se siente Muy orgullosa De todos aquellos Que han recibido Este reconocimiento Que con ustedes Pueden ver Por unas cuantas Menciones Quienes están Están en este momento En la condición De recibir Y de ser Reconocidos Por su contribución A las humanidades Nos muestran El vigor De estos campos De conocimiento La capacidad Dialógica Como dice La doctora González Para comunicarse Con todas las esferas Del conocimiento De la acción De la reflexión Y en este sentido Estamos realmente Muy orgullosos De toda la vida Académica Que se produce En México Más allá De las fronteras Pero que nos permite Trabajar Con ese optimismo Maravilloso Que nace Del conocimiento De lo más Trascendente Del hombre Trabajar Todos los días Por un mundo mejor Y como decía Elena De la Escuela Nacional De Artes Estudios Un lema bellísimo Por la patria Y por la humanidad Muchas felicidades Y gracias Para dar lectura Al acta De la Comisión Especial Del Reconocimiento Y el acuerdo Del Consejo Técnico Tiene la palabra La doctora Luz Fernanda Azuela Buenas tardes Señor Rector Honorables miembros Del Presidio Señores directores Coordinadores Colegas Y estudiantes Voy a dar lectura Al acta De la Comisión Especial Que revisó Los documentos De los ahora Premiados Y dice así En la Facultad De Filosofía Y Letras De la Universidad Nacional Autónoma De México El día 17 De agosto Y en atención A la convocatoria Del 5 de mayo De 2016 Se reunió La Comisión Especial Nombrada por la Facultad De Filosofía Y Letras Para evaluar Y presentar A los candidatos Cuya labor humanística Fue considerada Para ser acreedora A la distinción Reconocimiento Escuela Nacional De Altos Estudios Correspondiente Al año 2016 El jurado Integrado Por la doctora Alicia Frances De la Concepción De Alba Ceballos La doctora Polet Dieter Lensstruck La doctora Angelina Moniza Cristán La doctora Gisela Fondore Serjetler Y el maestro José Luis Valcárcel Ordóñez Revisó Y discutió Los expedientes De cada candidato Y después De haber deliberado Resolvió Recomendar El otorgamiento Del reconocimiento De Escuela Nacional De Altos Estudios 2016 De la siguiente forma Académicos De la Facultad De Filosofía Y Letras Doctora Juliana González Valenzuela Maestra Valkiria Vey Fagnani Académico De la comunidad De la Universidad Nacional Autónoma De México Doctor Miguel León Portilla Comunidad Nacional E Internacional Doctora Adriana Victoria Puygros Lapaco Universidad De Buenos Aires Doctor Joseph Tisno De la Michigan State University Firman Este acuerdo Los antes Nombrados Doctora Alicia Frances De la Concepción De Alba Ceballos Del Instituto De Investigaciones Sobre la Universidad Y la Educación La Doctora Polet Dieter Lindstruck Del Instituto De Investigaciones Filosóficas La Doctora Angelina Muñiza Cristán De la Facultad De Filosofía Y Letras La Doctora Gisela Fon Bobes Ergepner Del Instituto De Investigaciones Históricas Y El Maestro José Luis Val Cárcel Ordóñez De la Facultad De Filosofía Y Letras Una vez Conocida Esta Acta Por el Consejo Técnico De la Facultad De Filosofía Y Letras Se Llegó Al Siguiente Acuerdo En Cumplimiento De lo Establecido En La Convocatoria 2016 Del Reconocimiento Escuela Nacional De Altos Estudios De La Facultad De Filosofía Y Letras El Honorable Consejo Técnico Luego De Conocer La Recomendación De La Comisión Especial Conformada Por Las Doctoras Alicia Frances De La Concepción De Alba Ceballos Polet Dieter Lindstruck Angelina Muniza Cristán Y Gisela Fon Boves Ergepner Así Como Por El Maestro José Luis Val Cárcel Ordóñez Acordó Otorgar Dicho Reconocimiento A Los Siguientes Académicos Por Haberse Distinguido En La Docencia La Investigación Y La Difusión De Las Humanidades Académicas De La Facultad De Adriana González Valenzuela Maestra Valquiria Rey Fagnani Académico De La Comunidad De La Universidad Nacional Autónoma De México Doctor Miguel León Portilla Académicos De La Comunidad Nacional E Internacional Doctora Adriana Victoria Pugros Lapaco De La Universidad De Buenos Aires Y Doctor Joseph Tisno De La Michigan State University Gracias A continuación Se hace entrega del reconocimiento Escuela Nacional de Altos Estudios 2016 a académicos de la comunidad nacional e internacional Reciben reconocimiento Doctora Adriana Victoria Pugresla Paco de la Universidad de Buenos Aires Aplausos Doctor Joseph T. Snow De La Michigan State University Aplausos 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 Académicas de la Facultad de Filosofía y Letras Maestra Valkyria V. Fagnani Doctora Juliana González Valenzuela Pueden tomar asiento por favor Tiene la palabra la doctora Juliana González Valenzuela Doctor Enrique Grave Doctor de nuestra Universidad Doctora Gloria Villegas Filosofía y Letras de esta Facultad Directora El Doctor Miguel Leon Portilla Uno de los seres más queridos de esta comunidad Investigador en mérito de nuestra Universidad Apreciables miembros del Presidio Distinguidos colegas que reciben también este premio Y estimados presentes La Escuela Nacional de Altos Estudios Concedida como el pelgaño más alto del edificio universitario Estaba destinada a la preparación del pueblo mexicano Para el ejercicio pleno de la libertad Justo Sierra ambicionada Ambicionada que en esta escuela Se enseñase a investigar y pensar Investigando y pensando Y para el Secretario de Instrucción Pública De Altos Estudios Era un templo Chávez me estoy refiriendo Era un templo para adorar A la Atenea Promacos O sea A la ciencia Que defiende a la patria Su creación Implicaba La confluencia de causas de estudio Ya existentes Que se definirían Por lo que tengan en común O sea En pos de una comunidad institucional La Escuela de Altos Estudios Fue en cierto sentido El primer nombre De la que en 1924 Iba a tener la llamada Facultad de Filosofía y Letras Hay entre ambas Una indudable línea de continuidad Que hace difícil Definir el alcance que podría tener El cambio que se lleva a cabo Entre la escuela Y después la facultad Es cierto Que no son creadas En la nueva facultad De Filosofía y Letras En las Aquellas disciplinas De asignaturas humanísticas Que no existían ya En la escuela De Altos Estudios Al menos estuvieron presentes Las áreas básicas De la filosofía y las letras Ambas entendidas En un sentido muy amplio Y general Las letras clásicas La historia La psicología Así como Las letras modernas Y las hispánicas Pero lo más significativo Es que tanto En altos estudios Como en los primeros años De la facultad De Filosofía y Letras Los estudios humanísticos Que son los definitorios De esa facultad No estuvieron Separados De otras áreas Y disciplinas Sino que Estuvieron Verdaderamente Unidos En todos los niveles De enseñanza La escuela De Altos Estudios Tuve tres secciones Filosofía y Letras Escuela Normal Superior Y Ciencias Aplicadas Particularmente La medicina Y la ingeniería Coexistieron Y convivieron En ella En estrecha unidad Lo que hoy Distinguimos Con toda claridad Las humanidades Y las ciencias Altos estudios En efecto Se concibió Como un intento Enseñanza Especializado Y como la institución Capaz De formar Profesorado La nobilidad Es un dato Notorio Y constante Sobre todo En la escuela De altos estudios Y los primeros Tiempos De la facultad En ellos Fueron también Distintas Composiciones Dentro De las cuales Los estudios Humanísticos De filosofía Y letras No tenían Definido E independizado Su propio Territorio Y en consecuencia Tampoco Lo tenían Plenamente Asegurado La virtud Que tienen Estos momentos Iniciales Que son múltiples Muy complejos Y que Considero Que lo mejor Que se ha escrito Sobre esto Con toda la abundancia Del caso Ha sido justamente El largo ensayo Que Gloria Villegas Realiza En nuestro libro De 70 años De la facultad De filosofía Y letras Aunque también Valkiria Tiene algunos Ensayos Importantes O sea La conciencia La toma de conciencia De lo que fue realmente La escuela De altos estudios No es Improvisada Ni mucho menos Tiene un verdadero Estado de conciencia En el mundo moderno Cuando en 1910 Renace la universidad Y con ella Es creada La escuela De altos estudios Las disciplinas Humanísticas Se restablecen Justamente En la medida En que se supera El cientificismo Positivista En muchos sentidos Contrario A las humanidades Pero la realidad Es que En su azaroso E inestable De venir La escuela De altos estudios Vio Continuamente Amenazada Su existencia Yo creo Que lo más Impresionante Que tiene La historia De esta escuela Es justamente El vivir El tener Un florecimiento E inmediatamente Crisis Posibilidades De ya no Seguir Existiendo Es prácticamente Una escuela Gratuita En la cual Van a dar Clases Aquellos Que no tienen Otra Otra cosa Que el amor Por las Humanidades Y por las ciencias En este caso Y que en realidad Mantiene Un estado Oscilatorio En los pocos años Que tuvo de vida Un estado Oscilatorio Pero al mismo Tiempo Heroico En más De un sentido A mi modo De ver Altos estudios Vio continuamente Amenazada Su existencia Incluso La escuela Estuvo Significativamente Marcada Por la Inutilidad Como era De esperarse Y por ende Vista Como algo Superfluo Y costoso En algún momento Incluso Se llegó A pensar En que Se impartieran En ella Estudios técnicos Para Preparar Por ejemplo A maestros En fábricas De hilados Y tejidos Geólogos Prácticos Peritos En granjas Con objeto De que Los estudiantes De altos estudios Se capacitaran En algo De altos estudios Como era de esperarse Bueno Sí Pero Desde los tiempos Socráticos También Se reconoce La necesidad De que El ocio La no Superfluidad En que Consiste Lo inútil Se ha Reconocido Justamente Con la misma Palabra Que lo dice Todo El negocio O sea El no Ocio Nosotros Somos No Ocio Más bien Somos el ocio Fuera de los negocios Ajenos a ese Paradójico Ocio Estudio Solo En el cual El ser humano Encuentra Respuesta A la profunda Y radical Necesidad De su propia Humanización Y de acceder Al mundo Del sentido Lo que no es Otra cosa Resumiendo Que la también Paradójica Necesidad De la libertad Para terminar Tengo muchas Páginas De mi texto Y entonces Esto me Dificulta Disculpen Por favor La medida De la Autenticidad Y la Excelencia Con que se Realizó La enseñanza De las Humanidades En esta Misma Medida Se alejó De una Docencia Digamos Escolar Extrínseca Y rutinaria Para Abocarse A las Tareas De una Investigación Creativa O sea En sus Momentos Más Lúcidos Y más Viables Tuvo La oportunidad La escuela De altos Estudios De pensar Y tuvo La posibilidad Grandiosa De investigar Y de poder Transmitir Además El Mundo Del conocimiento Independientemente De utilidades De ninguna Naturaleza En las Humanidades Igual que En las Artes Se conjuga De manera Peculiar Lo universal Y lo Individual Lo objetivo Y lo Subjetivo Etcétera Etcétera Reconocer Hoy La escuela De altos Estudios La escuela Nacional De altos Estudios Nuestro Más Sólido Cimiento La base Acciológica Esencial Para la Configuración De nuestra Actual Universidad Literalmente Una Y diversa Al mismo Tiempo Significa Rememorar Con orgullo Nuestro Pobre Y conflictivo Origen De los Altos Estudios Que llegó A contener A costar De 246 Alumnos Y cinco Profesores E investigadores En algún Momento De su Historia Nuestra Casa Originaria Estuvo Siempre Obsesionada Por un libro Investigación Y docencia No la Una Sin la Otra Ya estaba De hecho El Embrión Formándose A duras Penas Aunque Vivo Pero Más allá De estos Orígenes Y para Terminar Hoy Estamos De nuevo En Vilo Nuestra Existencia Peligra Seremos Hoy Tanto O más Fuertes En nuestras Propias Dimensiones Para Proseguir Nuestra Vida Auténticamente Humanizante Hoy Nuestra Ciencia De toda Índole Y nuestra Experiencia Actual Invalida En toda Idea De corte O dualismo Podemos Confiar Ahora En que Los heroísmos De la Escuela De altos Estudios Se Reavivan En nuestra Amenaza Presente O en nuestra Más bien Amenazante Presente Amenazante No sólo Para nuestra Casa de Estudios Como todos Sabemos Sino para Todas las Universidades Del mundo Occidental Y para Todas las Instituciones Como sean De estudios Superiores De las Múltiples Y diversas Culturas De nuestro Mundo Podemos Confiar Hoy En la Sobre Y la Supervivencia De todo Aquello Que está Por encima De un Simple Vivir Deshumanizado Y desalmado Sólo Cabe Para un Humanista La Confianza En que Así sea Gracias 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 Ahora se hace entrega del reconocimiento Escuela Nacional de Altos Estudios 2016 Al Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México Recibe reconocimiento El Doctor Miguel León Tortilla Aplausos 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 Hace uso de la palabra El doctor Miguel León Portilla Aplausos Señor Rector Enrique de Grado de Víjeros, miembros del Presidium, universitarias, universitarios, amigas y amigos. Este año cumplo 60 de profesor en la Facultad de Filosofía y Letras y, asimismo, de investigador en el Instituto de Investigaciones Históricas. Yo he tenido una muy larga vinculación con nuestra queridísima universidad. Primero me asomé a la Facultad de Derecho y después eso fue por 1953. La mayoría de este público tan selecto estaba en proyecto remoto. Y después ya, después de no pocas dificultades que yo les podía contar, logré ingresar en la Facultad de Filosofía y Letras. Y digo sobre todo cuando cursé estudios para doctorado. Las materias en aquella época se podían escoger a la carta. Y yo escogí a la carta temas que la funcionaria de la ventanilla de servicios escolares se me quedó viendo con ojos redondos y me dijo, ¿y todo esto qué es? Y entonces yo le contesté, señorita, yo creo que su oficio no es opinar sobre esto, sino inscribirme. Pues me dijo, mientras yo esté aquí, no la inscribo. Ya no cuento qué tuve que hacer. Lo que hice demuestra que el dicho de que porfía mata venado es verdadero. Yo pienso en la universidad y no puedo imaginar otro recinto más maravilloso, más maravilloso que la universidad. De veras, la vida universitaria tiene satisfacciones enormes, enormes. Cuando eres estudiante, cuando ya te recibes, cuando das tus primeras clases aquí. Y luego toda la vida. Yo la veo ahora como si fuera una película acelerada, todo lo que he experimentado. Voy a recordar los nombres de unos pocos de mis alumnos, que si recordara a todos, tenía que recordar el nombre de todos los que están aquí, pero varias veces. Tuve yo en el campo de los estudios relacionados con las lenguas indígenas, con las culturas indígenas, que no son mi único campo, porque quienes nos dedicamos a esa etapa tenemos mucho que ver con la historia nuevo hispana y con otras ramificaciones. En mi caso, me ha interesado muchísimo el noroeste de México y las relaciones del mismo con los Estados Unidos. Entre los alumnos y alumnas que tuve, hay aquí tres o cuatro presentes que se han distinguido muchísimo. Está seguramente aquí Mercedes de la Garza. Mercedes de la Garza fue alumna mía. Después ella organizó los estudios en el campo mesoamericano. Ella ha sido directora del Instituto de Investigaciones Filológicas en el área de estudios mayas. Y es una investigadora ejemplar y muy trabajadora, muy estimable. Si estás aquí, Mercedes, te felicito. Ah, por allá está. ¡Bravo! Otra alumna tuve, Beatriz de la Fuente, que aunque no teníamos tan grande diferencia de edades, vino a mi seminario, de ello puedo dar fe, Mercedes, y ella se entregó de cuerpo y alma a Mesoamérica. Lo que nos dejó es valiosísimo. Nos abrió otra fuente, cual es la de la pintura mural prehispánica. El mundo mesoamericano es riquísimo en pintura. La pintura de los grandes murales, la pintura en los códices, la pintura en objetos de cerámica que parecen vasos etruscos con inscripciones. ¡Maravilloso! Mesoamérica es una gran civilización. Por eso cada día atrae mayor número de investigadores y de personas que a ella se acercan. Bueno, Beatriz, a quien quiero recordar, hizo una gran labor. He tenido extranjeras varias, nada más las menciono, porque si no nos quedaríamos aquí hasta mañana. Y creo que sería imprudente, ¿verdad? Por ejemplo, mencionaré a Jacqueline de Yudan Foré, vino en los primeros años. Ella sigue siendo investigadora en el CNR de temas indígenas mexicanos. A Vigita Leander, de nacionalidad sueca, que también siguió y sigue vinculada al mundo prehispánico. A Thelma Sullivan, norteamericana, activísima, activísima, que aprendió algo de manera admirable. También a María Sten, muchos la conocieron, polaca de nación. Ella primero vino aquí, se convirtió en traductora de Octavio Paz, de muchas gentes. Entonces, a mí me tradujo dos libros al polaco. Una mujer admirable que siguió trabajando en el teatro indígena. También tuve yo, en el mundo de las mujeres, a otras muchas, que no puedo alargarme. Pero quiero mencionar a Quisela Fondévese, que está aquí. Ella inauguró en mi instituto el lúcido período de la ginecracia. La ginecracia es palabra inventada, pero que cada día se daba mayor fuerza. También estuvo la doctora Villegas, que estuvo en el seminario y ahora, nada menos, es nuestra directora. Y está mi esposa allí, Ascensión, que asistió al seminario, y no porque sea mi esposa, pero tiene trabajos muy valiosos. Yo digo que es como la Joaquín García y Calvarseta, de la bibliografía Náhuatl, con su libro de Puscaquilori. Y podría seguir, y pido perdón por haber omitido a muchas, son muchas. Entre los varones, tengo, por ejemplo, a Rudolf Van Sandbeck. Voy a contar una brevísima anécdota. Rudolf Van Sandbeck me escribió, allá por el año recién creado, el seminario, en 1957. Y me escribió en Náhuatl. Venía la carta con sus matasellos de Amsterdam. Yo dije, ¿quién en Amsterdam sabrá Náhuatl? Pues, bam, Rudolf Van Sandbeck sabía. Se bajó del avión y al maletero le empezó a hablar en Náhuatl. Y el otro, como vio que el avión venía, la KDN, le dijo en inglés. Mire, señor, yo sé inglés, pero holandés no. Tuve también a George Boudot, que luego en la Universidad de Toulouse, en Francia, hizo mucho trabajo valioso, que enseñó y difundió el Náhuatl. ¿Quiénes más han sido? Alfredo López-Austin, que muchos de ustedes conocen y que ha continuado con gran éxito los estudios tocantes a esta lengua, trabajos sobre textos medicinales, etcétera. He tenido también alumnos de estirpe indígena. Quiero mencionar al menos a tres. Uno de ellos, librado, Silva Galeana, era de Santana, Tlacotenco. Hablaba un náhuatl como Bernardino de Sahagún. De veras, no exagero. Francisco murió, desgraciadamente. Francisco Morales, Baranda, compañero de él, todavía trabaja en el seminario. Ellos me han ayudado mucho, porque, como decían los frailes, no podemos escribir nada en náhuatl sin que alguien que tenga como lengua materna a ese idioma nos ayude. Es muy difícil meter errores terribles si uno no tiene como lengua materna aquella que está usando. Tuve también a otro, Víctor de la Cruz, Zapoteca. Ahí se lo tenía que frenar, porque me estaba a decir, este es de los españoles. Yo le decía, ya no, ya pasó eso, ya pasó. Tuve gente de los tiempos modernos, por ejemplo, a Rubén Romero Balbán, que ahora me sucede, teniendo a cargo suyo, los estudios de cultura náhuatl. Tuve a otro francés de apellido sueco, Patrick Johansson. Patrick Johansson era hijo de un sueco, su madre es bretona, y él vino a México como entrenador de fútbol. Pero le atrajo esto, aprendió y sabe náhuatl muy bien, ha incursionado en la lengua maya, ha sido mi asistente en el seminario de cultura náhuatl en los últimos veintitantos años, y es un hombre que sigue trabajando mucho en ese campo. Podría mencionar a otros, pero en atención a ustedes, no quiero cansarles. Lo que sí que he tenido, alumnos alemanes, franceses, italianos, españoles, suecos, japoneses, rumanos, checos, rusos, israelíes, y ahora tengo chinos, pero chinos de China. Debo decir que me han ayudado mucho. Yo pienso en esas estelas mayas del periodo epiclásico, en que viene un dios con un bulto cargando a cuestas, y en ese bulto van los destinos de los días, y los destinos en general del tiempo. Y esos dioses, al llegar a un punto, le entregan a otro la carga, y al siguiente le entrega a otro la carga. Nuestra misión en la universidad es eso, enriquecer una carga, entregársela a otro. Yo se la estoy entregando a todos los que he mencionado. Desde luego, hay muchos más, e insisto, si hay aquí algunos, pido perdón por no mencionarlos. María Sten, la polaca, siempre me decía, ¡Usted no me menciona! ¡Usted, perdóneme! Por eso ahora he insistido en mencionar. Para mí, estar en la universidad, de veras, yo una vez le decía al rector de la Fuente, a Juan Ramón de la Fuente, paseando por estos jardines, Juan Ramón le dije, ¡Mira, qué maravilla! Estar aquí con tantas flores, árboles, ¡qué precioso! Y luego con tantos amigos, y luego, fíjate, me dan una secretaria, y ya no digo otras cosas que me dan, porque me van a tener envidia, me van a querer quitar. Y entonces me dijo, ¡Ay, lo dije! Y fíjate que me pagan, además me pagan, por hacer lo que se me antoja. Me dijo, ¡Bueno, si quieres, ya no te pagamos! A lo cual yo le dije, ¡Mejor no exageremos, verdad! Señores, quiero agradecer la distinción que hoy se me concede. De veras, me llena de orgullo. Me encanta ver esta sala, este auditorio nuevo, tan lleno de personas, muchísimas de ellas amigas, tanto en el presidio, como en el aforo del sitio. Es maravilloso estar en la UNAM. Nuestra universidad es nueva, porque comenzó a existir en 1910, pero a la vez es muy antigua, es la más antigua de América, es la antigua universidad real y pontificia. Sé que con nuestros hermanos del Perú tenemos un pequeño altercado sobre el cual es más antigua. Yo admito que la real cédula de Carlos V, que se envió a Lima, tuvo como una semana antes que la nuestra. Pero también quiero que se reconozca que nuestra universidad abrió sus aulas como 30 años antes que la de Perú. Entonces, sin pelear, yo quiero mucho al Perú. Una vez estando en San Marcos de Lima, dije yo ante un foro así, señores, México y Perú no son países, hermanos. Un silencio terrible, ¿no? Y yo dije, ¡son países gemelos! ¡Ah! Pues es verdad, somos gemelos. Una vez más, quiero agradecer el privilegio de tantos maestros que tuve. A mi querido padre Ángel María Garibay, digo padre porque era sacerdote, era un humanista notable que les reveló la riqueza de la literatura indígena. Yo hablo de los hombres indígenas, de las mujeres indígenas, primero porque es un acto de justicia, segundo porque ellos nos han dado un sustrato riquísimo, riquísimo. Las literaturas indígenas, el arte indígena, son el sustrato de México. Otro maestro extraordinario que tuve fue el doctor Manuel Gamio, el iniciador de la moderna antropología en México. Él se graduó en Colombia University con Franz Boas, allá por el año de 1917, figúrense ustedes. Fue otro hombre extraordinario a cuya memoria quiero rendir estas palabras. Y podría continuar con Justino Fernández, el estudioso del arte indígena. Quiero mencionar a otra persona muy sencilla, muy modesta. Era secretario de la Facultad de Filosofía y Letras cuando era director, el doctor Francisco Larroyo. Se llamaba Juan Hernández Luna. Era michoacano. Él me ayudó mucho. Era secretario de la Facultad. Me ayudó porque muchas gentes, cuando yo dije que iba a estudiar la filosofía indígena, dijeron que estaba yo mal de la cabeza. ¿Cómo lo sientes? Van a ser filósofos. ¡Qué tontería! Y él creyó. Él creyó. Y me ayudó mucho. Cuando yo estaba muy mal, terminado, le hicieron un homenaje a la Universidad Michoacana porque él era de Morelia y con mi esposa acudimos para mostrarle el afecto y la gratitud. Esa es la vida maravillosa de la Universidad. Maravillosa. Y si sí iba, podría yo ponderarla esta noche hasta la hora que quisiera. Pero ahora, muchas gracias. Muy bien. Como siempre, gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Ya veo. Se me quiere decir. Se me quiere. Muchas gracias. Gracias. Escuchemos a continuación las palabras del doctor Enrique Grauevígers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenas noches que tengan todos ustedes. Doctora Juliana González, profesora emédita de la Facultad, muchas gracias por estar con nosotros. Don Miguel Leon Portillo, investigadora emédito en nuestra Casa de Estudios. Profesores eméditos que nos acompañan. Doctor Alberto Vital Díaz, coordinador de Humanidades. Doctor Leonardo Lomelí, secretario general de nuestra Universidad. señores miembros del presidium, señores directores de institutos, centros y facultades, gracias por acompañarnos a todos ustedes, ex-miembros de la Junta de Gobierno, Olga, felicidades, Palette, muchas gracias por estar con nosotros, a todos los miembros del jurado y sobre todo a esta comunidad académica de la Facultad de Filosofía. Créanle que la rectoría tiene momentos difíciles, pero uno de los más difíciles para hablar después de Juliana González y Miguel Leon Portillo. A ver, yo sí quisiera aquí primero felicitar a la doctora Dolora Villegas, señora directora, muchas gracias por permitirnos estar, por convidarnos a esta reinauguración de este bellísimo recinto. Y felicidad sobre todo por hacer posible ya por quinta ocasión la entrega de este reconocimiento de la Escuela de Altos Estudios a académicos distintos. Este evento recuerda la historia, efectivamente, de la facultad. Reconoce la labor académica de quienes son reconocidos y proyecta a la facultad hacia el futuro. Hacia un futuro de la doctora González que le aseguro jamás desaparecerá. en las humanidades y las ciencias sociales son, gracias, pero son de los pilares que se reconocen y tienen que estar en todo proceso educativo. Los invito a reconocer y leer el documento de la UNESCO sobre los pilares de la educación del siglo XXI y las humanidades están ahí como uno de los cuatro pilares que tenemos que seguir sosteniendo y que seguirá creciendo igualmente nuestra universidad. Esta distinción pone manifiesto la regalancia que ha tenido la facultad de filosofía indudablemente el entelequia de nuestra universidad. Pero también se entrega en un momento oportuno. En momentos en donde ciertos sueños indigestos de un candidato a la presidencia de los Estados Unidos nos amenaza con levantar mundos sin cárceles sin razón en el fanatismo en la intolerancia y en las febreras raciales. Ante ello habrá que oponer el conocimiento en todas sus expresiones y demostrar que podemos ser distintos y reconocer entre nosotros lo mejor que cada quien puede aportar para aspirar a un mundo mejor. Este premio es un buen ejemplo de ello. Es un premio sin frontera para distinguir académicos tanto nacionales como extranjeros que comparten la pasión por la sabiduría por la cultura y que han contribuido de manera relevante al entendimiento de lo que debe ser el mundo de hoy. Felicito al doctor Joseph Snow de la Universidad de Michigan y uno de los académicos ya se dijo más destacados sobre el ámbito de la literatura medieval hispana. Sus investigaciones sobre el rey Alfonso el Sabio y la divulgación de conocimientos científico jurídico y literario del siglo XIII han contribuido a la comprensión del pasado que compartimos los países iberoamericanos. Usted, doctor Snow, es una muestra de que el saber y el saber ser no tiene límites geográficos y que el interés por el conocimiento y la humanidad es y debe ser global. Doctora Raúl Puroz licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires y doctora en Pedagogía orgullosamente por la ANAM. Siempre es una alegría recibir investigadores de otras universidades latinoamericanas con las que nos hermanan muchos intereses. Usted es un ejemplo de cómo la labor del investigador debe superar los límites del académico para incidir en la vida cultural, social y política. Sus cargos vinculados directamente con el ámbito educativo en Argentina y sus colaboraciones en la edición de libros de texto escolares en México y en Chile y así como su natal a Argentina lo demuestra. A usted, maestra de Quiria Belfagnani, que con sus esfuerzos dedicados a la enseñanza de letras iberoamericanas ha contribuido al interés de nuestros alumnos en Brasil, en su literatura, en su gastronomía, en su idioma y en su cultura. Tener la oportunidad de reconocerla por sus grandes méritos académicos es poner de manifiesto que en esta universidad sabemos encontrar raíces comunes culturales y que de ellas pueda crecer el interés para entender el universo cultural al que pertenecemos. es un honor indudablemente que nos acompaña la doctora Juliana González Valenzuela quien como ya oyeron ha sido toda y ha dado todo por nuestra universidad. Su presencia aquí nos recuerda que los valores humanos como ya lo decía son la única forma de construir una sociedad más justa y equitativa. Por último quiero agradecer la presencia icónica de Miguel Leon Portilla siempre es un honor para todos nosotros el poder compartir un auditorio con usted nuestro nunca sobran las palabras para distinguir su enorme labor docente y académica. Usted nuestro nos recuerda que la visión de los vencidos quedó en el pasado y que hoy esa visión era de una raza orgullosa y vencedora que por mi palabra raza hable el espíritu. Es así como damos por terminado este acto a todas y todos ustedes muchas gracias buenas noches y muchas felicidades a los galardonados. México Universidad Gollia Gollia escucha 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 Gollia muchas gracias